...mía, trabajo en el departamento de formación dentro del departamento de recursos humanos en Acuages, Levante, las oficinas de Alicante y yo trabajando en estas oficinas, desde el departamento, me ha permitido aprender y adquirir conocimientos que no tenía de base en mis estudios para poder desarrollarlos y ponerlos en práctica en mi trabajo y a nivel personal también. Lo recomendaría absolutamente porque creo que a diferencia de los másteres oficiales donde sí que los ponentes o profesores son más de tipo académico, vienen más de la universidad y quizás no están tan en contacto con el mundo laboral, sí que en este máster los ponentes y las personas que nos acercan, su experiencia, vienen del mundo laboral donde sí que están aplicando día a día en su trabajo sus conocimientos y además están en contacto con la realidad que hay fuera. Me ha permitido adquirir conocimientos que me puedo llevar a mi área profesional para poder desarrollarme y desenvolverme mucho mejor en esa área que en principio era un poquito desconocida por mí y a nivel personal me llevo compañeros muy diferentes y de sectores muy diferentes a los que yo puedo estar y que me ha permitido también sentirme parte de un grupo donde sí que es verdad que no los conoces en un principio y al final sientes que perteneces a esa parte o que tú eres una parte pequeñita pero importante de ese grupo, en este caso del máster. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!